Son 106.5 Buenos días, adelante Muy buenos días, Julio Martínez Pozo Muy buenos días a todo el equipo Miguel Fernández Miki de la Sánchez Quisqueya Adelante Miki Venen señores, nosotros los comunitarios Julio, los dirigentes del partido Estamos muy contentos Muy contentos Con la designación de André Navarro Como Ministro de Educación Porque es un hombre comunitario Un hombre que le gusta Hacer el trabajo Directamente Directo Miren esa visita a la ADP Primera vez que un Ministro hace eso Y nosotros, las asociaciones De Padre Amigo de la Escuela, los comunitarios Estamos bien felices Porque sabemos el trabajo en conjunto Que vamos a hacer Con el Ministro Andrés Navarro Gracias Miki, buenos días Buenos días Adelante Buenos días Buenos días, adelante Aló, buenos días Sí Mira, la semana pasada Si no me equivoco Ustedes trataron dos temas Uno que tiene que ver Con los fondos de pensiones Y otro con la declaración Del director de impuestos internos Mira, con los fondos de pensiones La parte más inhumana Que tiene esa ley Es que un paciente de cáncer Una persona que está aportando A la seguridad social Se le diagnostica cáncer Y no puede elaborar Tiene un fondo disponible No lo puede utilizar Se envuelve un sétamo Para un tratamiento Y al final lo que le deja Es una deuda y calamidad A sus familiares Así es No puede utilizar un fondo Que trabajó Eso es aberrante Así es Ese tema lo ha estado tratando El ingeniero Contreras Que él mismo está pasando Está viviendo eso en carne propia Mire, y la otra parte Del director de la BGI Sí Un verdad lo que él planteó Con relación a las evasiones Y todos los demás Pero hay una parte Que se le debe tomar en cuenta A la Dirección General De Impuestos Internos Que hay una Hay una sentencia Del Tribunal Constitucional Que prohíbe Porque es inconstitucional El bloqueo de comprobantes fiscales Y la Dirección General De Impuestos Internos Al sol de hoy Aún sigue bloqueando Los comprobantes fiscales Los exportadores Por su naturaleza Están exentas Del pago de ITEBI Sin embargo Se crea una norma Totalmente contraria A la ley Y al decreto 293-11 Donde establece Que para tú comprar Exento de ITEBI Tú estando constituido Como un exportador Tienes que pedir Una certificación De Impuestos Internos Que avale Que a quien tú Le estás comprando Está al día con sus impuestos Y que tú Estés al día con tus impuestos Es lógico que tú Estés al día con tus impuestos Pero tú no tienes Ninguna responsabilidad Ni tu operación Tu relación de negocio Puede estar afectada Porque a quien tú Le estás comprando Tenga algo presente Con la DGI Si es el cumplimiento De la ley Ellos tienen que hacer Cumplir la ley Pero no crear trabas Que imposibiliten El libre comercio Ok Pues gracias 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 Él tocó varios puntos Julio Ahí Interesantes Sobre La aplicación De los régimen De De gestión De cobro de impuestos Realmente Tiene un gran desafío El nuevo director A ese respecto Aunque hay algunas exenciones Hay un conflicto Porque las iglesias evangélicas Tramitaban todo A través del servicio social De iglesias Y ahora la DGI Y le ha pedido Que cada iglesia Tiene que hacer Sus trámites De manera particular Que es un error De parte de él Eso es correcto Porque estima Estima que hay mucha evasión Todos los nuevos directores Ey 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 Espérate ¿Por qué Julio? ¿Por qué Julio? Porque hay evasión Él dice No, pero es lo que piensa Él dijo que hay mucha evasión No, yo no digo Ellos estiman eso Todos los directores de impuestos Dicen eso Mira lo que pasa El servicio social de iglesia La madre Teresa de Calcuta No, no, no Esa es una evasión Esa no Lo que pasa es Que cualquier iglesia No puede ir directamente A impuesto interno A plantearlo Porque hay gente Que no tiene agar No tiene nada Entonces Se creó un mecanismo Aprobado Y siempre ha sido así Que es el que de alguna manera Es un tamiz No es que necesariamente Tiene que aprobar El impuesto interno Ahora Eso que conoce a todo el mundo Sirve de evaluación Es decir Cualquier persona puede El impuesto interno Yo voy a traer Yo me almo mi iglesia Por ejemplo Yo decido Constituirme una iglesia Porque aquí se constituyen Como si fueran asociaciones Por eso es que tal El servicio social de iglesia Como el mecanismo Tiene 52 años funcionando Efectivamente Yo lo conozco Yo es efectivo Yo creo que Magin Es una preocupación Aquí no hay nada Que tenga 50 años Funcionando efectivamente Tiene 52 años Funcionando con efectividad Yo creo que eso se va Lo vamos a entender con Magin Porque Magin es un hombre compresivo Todos los directores Gobierno electrónico Y todo el mundo igual Todos los que llegan Todos los nuevos directores De impuestos Plantean exactamente lo mismo Y después que se les da La explicación Que nos rimó con ellos Que hablamos con el presidente Todo vuelve a la normalidad Pero no pueden truquear Ustedes son representantes de Dios También pasa con algunas universidades Hay grupos empresariales O personalidades Que tienen vínculos con universidades Y entonces a través de la ley De exención especial para universidades Traen productos, vehículos, utensilios No necesariamente Porque la ley establece que sí Pero tú sabes que la incapacidad de fiscalización O sea, si José es rector o vicerector O miembro del consejo directivo de una universidad Y trae un carro De la universidad de la vida No paga impuestos ¿Cómo tú determinas? No, ese vehículo se está usando para la universidad O ese vehículo lo está usando para su empresa privada Por eso lo importante Que sea el servicio social de la iglesia Que es el que tiene Y la plaza downtown Que me dijeron que eso era de la iglesia Cambia ahora No